Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. ¿Qué tal gente? Les habla J. Fernández, estoy acá con Data 7 Noticias para compartir con ustedes un intercambio mano a mano con los turistas que llegan por primera vez tal vez a la ciudad acá en Ushuaia o por segunda o tercera vez. ¿Les parece caro? ¿Les parece comparable con otro lugar? Todo eso lo vas a ver a partir de ahora en este vlog. Bien, estoy acompañado por tu nombre. Bianca. ¿Bianca? ¿De dónde sos Bianca? De Brasil. ¿Brasil? ¿Puntualmente de qué ciudad? Minas Gerais, Uberlândia. ¿Primera vez en Ushuaia? Sí, primera vez. ¿Te gusta la ciudad? ¿Te sorprendió? ¿Te pareció linda? Sí, maravillosa. Las montañas, la comida. Bueno, ¿es algo que en Brasil no encontras? La nieve, todo esto. No, no hay nieve ahí. Es muy calor. Claro. ¿Podrías comparar esta ciudad con otra del mundo, parecida a alguna otra ciudad que hayas visitado? Sí, hay varias otras, muy bonitas. Suiza, pero aquí es bien diferente, ¿no? Porque es extremo sur. O sea, esta imagen que estamos viendo con las montañas nevadas se asemeja a los Alpes suizos, por ejemplo? Sí, con certeza. ¿Encontraste esta ciudad costosa, cara, en relación a otras? Dentro de la ciudad, no hay nieve. ¿Dentro de los parámetros normales? Dentro de los parámetros. Bien. ¿Recomendás esta ciudad a otros brasileños? Sí, con certeza. ¿Les recomiendas que vengan al frío? Sí, no hay nieve. Yo prefiero no hay nieve. Es más bonito. Quiero que le presten mucha atención al look que tiene. ¿Verdad qué buen outfit que tiene? Impecable. Hasta con los guantes a tono para desfilar. Estás como desfilando. Estás desfilando en la ciudad. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos vinimos a otro punto de la ciudad. Más precisamente a donde están los stands, los puestos. Donde la gente viene y contrata los servicios para hacer la navegación por el canal de Beagle en sus distintas opciones, como por ejemplo la Isla Martillo y la más larga que es Estancia Carverton, que es por lo menos dos horas o dos horas y monedas de viaje. Así que vamos a ver si hay más gente para preguntarle esto mismo que le veníamos preguntando. ¿Cómo ven la ciudad? Si les gusta. Si la pueden comprar con otros espacios. Y cómo la ven en términos económicos. ¿Nos acompaña? Bueno, y en este caso venimos con suerte porque venimos cruzándonos con muchos turistas de Brasil. En este caso con? Paulo Machado. ¿De dónde, Paulo? Ponta Grossa, no Paraná. Estado de Paraná. Esto sería al sur de Brasil. Sur de Brasil. O nuestro estado está a fase de visa con Argentina por Puerto Iguaçu. Ok. Onde tenemos la usina de Itaipú, ¿no? Muy bien. ¿Primera vez acá en Ushuaia? Sí, primera vez. ¿Cómo se lleva con el frío de esta ciudad? Muy frío. Muy frío. Muy frío. ¿Es la primera vez que está en una ciudad tan fría como esta? Sí. Estamos comemorando nuestros 36 años de casado. A esposa solicitó a la idea de venir para acá. Un lugar muy bonito, muy maravilloso. Pero muy frío, ¿no? Y la primera vez que vimos la neve fue, vamos decir, auspiciosa. La neve fue muy fuerte en estos últimos días. Entonces, fue para nosotros muy bueno. Recomendamos mucho la visita aquí. Es muy bueno, ¿no? Recomendan entonces venir a esta ciudad y para otros turistas o gente que nos pueda estar viendo desde Brasil o de otros puntos del continente. En cuanto a lo que tiene que ver con los costos. Es económica la ciudad, ¿cómo la encontraron? Cara, costosa. Carísimo. Muy caro. Muy caro. Muy caro. Pero, ¿qué? ¿Es caro? Es caro. Bonito, gustoso. Los restaurantes, un pessoal muy acolhedor, todo. Caro es caro, pero muy bien recibido. Está en la ciudad limpia, restaurantes con comida muy gustosa. Un pueblo bueno, muy bueno. Pero si la pregunta es caro, es caro. Pero muy bien acolhedor. ¿Y qué ciudad de Brasil le podemos recomendar a la gente de Tierra del Fuego, de Ushuaia, puntualmente, para conocer? ¿Para que el pueblo de Ushuaia vaya al Brasil? Sí. Conta Grossa no para nada. La capital de las cervejarias brasileñas. Lá tenemos varias empresas cervejeras, ¿no? Una agricultura muy pujante, una ciudad bacana. Belezas naturales muy bonitas, como el Parque de Vila Velha. Capão da Onça, Buraco do Padre. Una ciudad muy... No es un punto turístico conocido. Es más conocido por el trabajo, por la agricultura. Pero hay varios lugares. Lá también, cerca, tenemos Carambeí, que es una colonia holandesa, ¿no? Entonces, es una región muy buena. Las praias del Paraná son muy bonitas también. Hoy, tenemos lá Matinhos, que fue... Y, por último, ¿por qué Ushuaia? ¿Por qué eligieron Ushuaia? ¿Por qué? Porque ella quería... Para traerlo al fin del mundo al marido. Para traerlo al fin del mundo al marido. Eso. No, es un lugar que nunca habíamos visto neve. Con 60 años de edad, nunca habíamos visto neve. Y aquí es un lugar que hay certeza que hay neve, frío. Entonces, nosotros elegimos el frío. En cualquier época del año. Así. ¿Puedes encontrar neve? Sí. Pero esa fue muy propicia la neve. Fue muy fuerte, muy buena. Y nos gustamos mucho. Los lugares aquí fuimos también. Ahí, Calafate, que fue la Geleira Perito Moreno. Entonces, fue muy bien... Lo que atrapaló, si no me preguntó, yo voy a decir. La greve de Aerolíneas. Hoy, yo ya debería estar en mi ciudad trabajando. No puedo, porque va a salir el vuelo. En fin. ¿Me programó el vuelo? Bueno, eso fue bien terrible, bien cruel. Y después, mucho, mucho menos contra el turismo en la región. Eso fue terrible. Muchísimas gracias. Yo es que agradezco. Bueno, seguimos y nos movimos al centro de la ciudad. Y estamos acompañados por... Karina. Y Cristian. Karina y Cristian, ¿de dónde vienen? De Buenos Aires, Lanús, zona sur. Bien. ¿Primera vez en Ushuaia? Segunda, nos encantó. ¿Ya habían venido en esta época? ¿Se habían encontrado con la nieve? Sí, sí, sí. El año pasado, un poquito antes, en junio vinimos el año pasado. ¿Hicieron deportes de invierno? ¿Se fueron para el cerro? Sí, sí, sí. Ayer, justamente. Y el año pasado también. Por eso volvimos. Si tuvieran que comprar esta ciudad con alguna otra ciudad que hayan visitado, ¿se compara, se parece a algún otro lugar? Nos encanta la idiosincrasia que tiene el fueguino, ¿no? Pero, bueno, nos encontramos con algunos precios que no nos cierran tanto, por eso estamos caminando. Bueno, esa era la pregunta que les quería hacer. ¿Encontraron barato, caro, Ushuaia? ¿Cómo lo encontraron? Históricamente creíamos que era mucho más caro. El año pasado nos encontramos con un Ushuaia que no estaba tan por encima, pero ahora estamos comparando precios con esto que dicen, que es mucho más barato y no es así, por lo menos para nuestra experiencia. Si lo comparan con los precios que pueden encontrar en Buenos Aires, ¿hay mucha diferencia o poca? Me quería comprar una cartera y la vi al mismo precio, o sea que no me la compro, porque quería hacer la diferencia. Bueno, ¿les recomiendo a la gente de cualquier otra parte del país que venga a conocer Ushuaia? Por supuesto, sí, es una provincia maravillosa que es única, sí, desde ya. Muchísimas gracias. Volvimos al cartel de Ushuaia y ahora nos encontramos con tres turistas argentinos. ¿Tres locales de dónde? ¿Qué tal? Mirá, mi nombre es Joel, yo soy de Buenos Aires, estoy junto con mi sobrina y con mi esposa. ¿De Buenos Aires? ¿Puntualmente de qué parte? Partido de La Matanza, Tapiales. Tapiales, cerca de Ciudad de Vita, esa zona. Exactamente, cerca de esa zona. Muy bien. Bueno, no es la primera vez que están en Ushuaia, ¿cómo encontraron a Ushuaia con respecto a otros años? Yo no veo una ciudad que sigue siendo muy prolija, muy linda. Los habitantes siguen siendo muy amables, muy gentiles para todo. Los precios los noté bastante normales respecto a lo que están las cosas en Buenos Aires. Hay algunas cosas que sí noté más caras, por ejemplo, el museo de la cárcel del fin del mundo, la entrada me pareció mucho más cara que en otro momento. Y bueno, pero igual aprovechamos de hacer otros lugares, fuimos a La Trochita, fuimos la verdad que está muy lindo y muy cuidado todo. ¿Podrías comparar esta ciudad con otra de alguna otra parte del país o tiene su encanto propio? No, yo creo que tiene su encanto propio más que nada porque por la zona portuaria, es como una ciudad más portuaria y más... No, de las que yo conozco del sur por lo menos es esa particularidad. En San Martín de los Andes, por ejemplo, que solemos ir también a esquiar, nosotros por lo general venimos a esquiar. Si bien es como más de cuento el tipo de infraestructura, esta tiene su particularidad de que es la vista así hacia el canal y todo eso. ¿Qué actividades hicieron y qué les queda pendiente? Fuimos a esquiar, fuimos a recorrer ayer el tren del fin del mundo y la verdad que unos días más de esquí y vamos a terminar, hoy vamos seguramente a ir a la bahía La Pataya y seguramente ahí terminaré. ¿Y en tu caso? No, la verdad que nos encanta venir a Ushuaia, también tiene su particularidad que es la zona portuaria, la gente, como... no sé, nos gusta mucho venir. Aprovechamos los días de esquí, también de nieve que tuvimos hace dos días en Neboa, así que fuimos al paseo de la trechita y un paisaje único, hermoso. Bueno, y me faltas vos. ¿Qué tenés para decirnos? Yo es la primera vez que vengo y no sé, fue perfecto. ¿La primera vez que volverías? Sí, re. Además Neboa, hubo días de sol, no sé, todo, todo bueno. Muchas gracias. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Sus nombres y de dónde vienen? Yo soy Albert Preiss, soy de Buenos Aires. Yo soy Albert Preiss, de Brasil. De Brasil, Buenos Aires y Brasil. ¿Hace cuánto tiempo están en Ushuaia? ¿Están de viaje? ¿Están de vacaciones? ¿Cómo es? Sí, bueno, yo estoy hace tres meses, soy misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Tu caso es el mismo? Sí, yo estoy un poco menos, un mes y cinco semanas, así que, pero sí, nosotros somos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si tuvieran que comparar esta ciudad con otra ciudad que hayan conocido, ¿les parece similar a algún otro punto? Ushuaia Hermoso, la verdad, es el lugar más lindo que estuve acá en la Patagonia. Sí, la verdad que sí. A mí me encantan las montañas. Como soy de Brasil, no es algo muy común, no es la nieve, así que para mí es hermoso. ¿Les pareció caro este lugar en comparación a otros? Un poquito, pero está bien igual, precios muy buenos. Sí, la verdad que sí, es muy bueno, se puede vivir muy tranquilo, así que genial. Muchas gracias, chicos. Bueno, y hasta acá llegamos con este repaso, hablando con la gente, que llega por primera vez a la isla y recorre y encuentra, y por ahí ya no es la primera vez, es la segunda, y nos dijo qué sensaciones tiene, si lo encontró más barato, más caro, más lindo, más grande a la ciudad. Todo eso que nos interesa saber cada vez que llega alguien nuevo a la ciudad. Esta no va a ser la última salida que vamos a hacer, vamos a hacer muchas más, es la primera de unas cuantas, y obviamente me podés seguir en las redes sociales que vas a encontrar acá, al pie en la pantalla, a mí y a Más Clip, obviamente, y a la gente de Data 7 Noticias. Nos vemos en el próximo video. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia.